Sonora, ciento cuatro punto cinco FM, la vas escuchando. En Sonora FM, más música. A tu gusto, diferente. La mejor compañía es la que te entretiene. Ciento cuatro punto cinco. Sonora FM, la mejor compañía en cada hora del día. Laboratorios clínicos Brito Lobos y Santa Mónica le ofrece servicios en análisis clínicos de rutina. Realizamos pruebas especiales de insulina, tiroides, cáncer de mama, ovarios, colon y próstata, prueba de enfermedades infecciosas, citomegalovirus, toxoplasmosis y chagas, pruebas para enfermedades autoinmunes, todo con el nivel profesional que su salud merece. Estamos para ayudarle. Laboratorio Brito Lobos, en calle Francisco Gavidia, número tres, local dos, en Ciudad Arce. Atendiendo todos los días desde las seis treinta de la mañana, y Laboratorio Santa Mónica, le atiende en primera avenida sur, barrio centro, en Juayúa. Somos profesionales a su servicio. Ahora, en Ciudad Arce, ya contamos con prueba de antígenos para COVID diecinueve. De lo mejor de la naturaleza, trigo, semillas, y la mejor receta al lido. Torti trigo, nuevos empaques, nuevos sabores, original, integral, y multigrano, buenas por naturaleza, nuevas tortitrigo de lido, yo de lido, no me olvido. Lido presenta un nuevo y delicioso sabor, nuevas cocaditas de lido, un bocadito de coco en cada galleta. Lido, yo de lido, no me olvido. Ya viene a San Salvador, el circo mexicano más famoso del mundo. Circo espectaculares, hermanos Fuentes Gasca, presentando trapecistas, malabaristas, equilibristas, acróbatas, payasos, y todo el maravilloso mundo del circo. Debut viernes ocho de diciembre, siete treinta de la noche, en carretera Panamericana, contigua canal doce. Los niños pagan cinco dólares en cualquier localidad. Circo espectaculares, hermanos Fuentes Gasca, de México. Corta temporada. La mejor compañía es la que te divierte. Ciento cuatro punto cinco. Sonora FM, la mejor compañía en cada hora del día.